Se han superado todas las previsiones y se han batido todas las marcas en la azoka de este año. Eso significa más gente que el año pasado y todavía falta el día de hoy. Ha sido una azoka viva, una azoka que se puede medir en indicadores de afluencia, lógicamente, pero también en índices de participación. Este escaparate de la cultura vasca ha sabido sobreponerse a la crisis y también a los impuestos que ahogan a la cultura. Los organizadores se mostraban encantados y los creadores más de lo mismo. Muy buena, yo creo que este año es verdad. Solemos tener la tendencia a decir siempre que todo bien, aunque no sea verdad del todo. Pero este año es verdad, es verdad. No hay cifras oficiales, pero sabemos que sus libros han sido de los más leídos. No solamente aquí, todos los stands están repletos de gente y están comprando. Con estos resultados, los editores felices. El sábado fue un día de mucha gente. Parece que la gente estaba esperando un poco a que se abriese la azoka y hubo mucha gente. Ayer también. Los discos también han tenido buena venta. Es el caso de Gatibu. Ha vendido todos los discos. De los 4.200 no queda ni uno. Y está la cola de gente que querían autógrafos del grupo. Llegaba hasta las vías del tren. Estas colas todos los días con Gatibu. Pues sí, la verdad es que ha sido así los cuatro días y hoy sigue siendo igual. El cuarto día ya y seguimos igual. Todavía queda toda una tarde por delante. ¡Gracias!